cómo están espero que todos estén bien el día de hoy te vamos a enseñar cómo ser invisible en facebook cómo desactivar el estado de actividad en nuestra cuenta de facebook así que te vamos a enseñar para que si puedas activar esta opción en tu cuenta y así pasar oculto en la aplicación facebook puedes pasar viendo fotos a series entre otras opciones como películas sin que nadie se cuenta que estás activo en la aplicación pero en esta opción vamos a hacer para que así pases oculto en la aplicación de facebook entonces para íbamos a ingresar a lo que sería a nuestra aplicación facebook para ello vamos a seleccionar las tres rayitas por último seleccionamos configuración para ello vamos a seleccionar configuraciones de perfil haces clic por último vamos a seleccionar estado de actividad en esta opción vamos a hacer clic acá dice estado de actividad hacemos clic como ustedes verán acá tenemos esta opción de acá que está activado mostrar cuando estás activo esto consiste que cada vez que entremos a lo que sería facebook para ello se estaría saliendo el estado activo en esta opción vamos a desactivar esta opción vamos a dar clic acá donde dice desactivar hacemos clic y así estaríamos desactivando lo que sería el estado activo en facebook como ustedes verán acá donde dice no verás no verás cuando tus amigos y conexiones estén activos si lo estuviesen hace poco en este perfil para asegurarte que no puedes ver esta confirmación sobre ti desactiva esta configuración cuando uses messenger o facebook de este modo no se mostrará a tu estado activo y así es amigos como puedes desactivar lo que sería el modo invisible en facebook así de fácil y rápido puedes activar esta opción y así pasar oculto en facebook espero que este vídeo les haya servido no olviden suscribirse comentarnos y dejar su like este vídeo también lo puedes compartir en tus redes sociales